hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo hoy quiero mostrarles un producto que adquirido hace un tiempo y que me pareció interesante compartir con ustedes esto que tengo acá no es ni más ni menos que un reproductor de mp3 un módulo de reproductor mp3 con el que vamos a poder reproducir música no sólo mediante un puerto usb y un lector de tarjeta micro sd sino que también lo vamos a poder hacer desde una entrada auxiliar e inclusive desde bluetooth este no podría pasarles el precio porque ya lo tengo desde hace un tiempo pero acá abajo en la descripción les voy a dejar el link de compra de un reproductor muy similar a este para aquel que lo desea adquirir siempre hablando este de acá de argentina bien este es el módulo propiamente dicho que ahora pasaremos a ver en detalle el cual viene con un control remoto con el que vamos a poder seleccionar los temas pasar de modos subir y bajar el volumen y utilizar los ecualizadores aparte de apagarlo y encenderlo y también cuenta con este embellecedor este frente porque nosotros esto lo podemos montar en un pequeño chasis calando la forma del frente y una vez que lo instalemos con sus respectivos tornillos le ponemos el frente para que dichos tornillos no se noten y así da la impresión de que esto forma parte del equipo al cual pertenezca además del módulo y el control remoto obviamente viene con un cable bipolar que es para la alimentación y con un cable de señal con el que vamos a poder obtener la salida de nuestro dispositivo y así poder conectarlo a un amplificador para que suene a un volumen más acorde ahora sí vamos a pasar a ver en detalle nuestro reproductor bien como podemos ver el producto obviamente de procedencia china acá podemos ver el modelo por si alguno le interesa el modelo es btf 003 bt versión 5.0 parecería decir son dos placas en la placa superior encontramos el conector usb para conectar un pendrive para reproducir música acá tenemos un mini jack para la entrada auxiliar y aquí un lector de tarjeta de memoria también por este lado tenemos si puedo hacer foco esto es lo que parecería ser el amplificador con el que vamos a elevar el nivel de la señal a un volumen acorde para poder ser tomado desde la clavija de salida este debe ser el integrado que se encarga de gestionar el bluetooth ya que esta pista que vemos acá de forma de zig zag seguramente de ser la locoficia de antena de bluetooth bueno por acá tenemos un pequeño cristal otro pequeño integrado que sabrá uno para qué es y bueno y acá tenemos los dos conectores de nuestra placa que por debajo nos dice para qué seguir o cada uno así como vemos este conector es el de alimentación masa y bcc esta placa se alimenta con 5 volt con un consumo aproximado de medio amper si mal no lo pude ver luego acá tenemos supuestamente un conector adicional que no está y este conector acá tenemos la función tiene el mute que como no trae manual ni siquiera te dice cómo se usa y después tenemos la salida derecha la masa y la salida izquierda por eso como ustedes pueden ver en el conector solamente trae tres cables en realidad traía el cuarto cable pero yo se lo saqué porque como no se utiliza y no quería dejar el cable al aire directamente le saqué el conector dejándole los tres cables que se utilizan ahora vamos a desarmar un poco más la placa a ver con qué más nos podemos encontrar bueno acá tenemos obviamente el frente de plástico con los botones y acá tenemos la placa no tiene mucho realmente solamente tiene el pequeño display los pulsadores para acceder a las funciones porque si no tenemos el control remoto a mano podemos acceder a todas las funciones desde los pulsadores que cada uno tiene marcado su función este es para repetir la pista este es para entrar al modo de ecualización este es para pasar a la canción anterior este es para poner pausa y reproducir siguiente pista y este es para cambiar entre los modos de nuestro reproductor y por la parte de atrás vemos que no cuenta con mucho y una placa con otra se unen mediante estas soldaduras así que bueno habiendo visto un poco cómo está construido ahora sí vamos a pasar a a enchufarlo y a probarlo bien ya tenemos todo dispuesto para probar nuestro reproductor de mp3 y una novedad es que lo voy a probar junto con el vúmetro con operacionales que hicimos hace algún tiempo cuyo vídeo se los voy a dejar acá arriba en las tarjetas y bueno no lo tenemos conectado de la siguiente manera la salida en vez de utilizar el cable con el conector ya que ese cable ya está modificado ahora después se los voy a mostrar por la parte de este ojo simplemente le he soldado tres cables y lo llevo a la entrada de nuestro vúmetro en paralelo a la entrada de nuestro vúmetro he conectado una salida auxiliar de línea para poder conectar un amplificador y que se escuche la música que estemos reproduciendo asimismo el conector de alimentación de nuestro reproductor de mp3 lo conecte a la salida de 5 volt que es lo que alimenta todo nuestro vúmetro porque como dije este reproductor necesita 5 volt muy estables para funcionar así que en primera instancia voy a alimentar mi vúmetro con 5 volt los cuales voy a traer desde mi fuente de laboratorio regulable cuyo vídeo también se los voy a dejar acá en las tarjetas porque como siempre digo es muy útil contar con una fuente de laboratorio que nos entregue la tensión y la corriente que necesitemos así que bien conectamos este cable es el positivo y voy a utilizar la carcasa del disipador como negativo ya que está conectado a la aleta disipadora del regulador el cual está conectado a masa conectamos perfecto ya tenemos nuestro circuito alimentado y ahora para alimentar nuestro reproductor de mp3 simplemente vamos a conectar sin equivocarnos en la polaridad conectamos el conector al circuito y vemos que ahí ya se enciende por defecto cuando se enciende tiene la entrada auxiliar conectada así que ya que tiene puesta la entrada auxiliar vamos a utilizar la entrada auxiliar acá lo que tengo es un conector que traigo desde mi computadora así que vamos a reproducir música desde la computadora utilizando la entrada auxiliar de nuestro reproductor de mp3 le damos a play y ahí podemos ver que estamos escuchando la música que estamos reproduciendo mediante la entrada auxiliar de nuestro reproductor de mp3 lo que lo único que vamos a hacer utilizando la entrada auxiliar es mediante nuestro control remoto o bien con los botones que tiene en la parte de abajo el reproductor es bajarle y subirle el volumen ya que acá tiene el led infrarrojo le podemos bajar el volumen o bien subirse lo perfecto ahora vamos a conectarle un pendrive para ver cómo reproduce nosotros podríamos cambiar de modo desde nuestro control vemos que ahora está en modo auxiliar ahora está en modo bluetooth estaríamos en condiciones de vincular un celular y poder reproducir música por bluetooth también tiene la opción radio así que ahora vamos a conectar nuestro puerto usb nuestro pendrive y ahora lo va a detectar y nosotros desde el control podemos ecualizar este sonido tenemos ecualizadores podemos pausar y podemos pasar de pista todo desde nuestro control remoto o también lo podríamos hacer desde la botonera que tiene abajo ya que como les he comentado trae esta calcomanía que también muestra la función de cada uno de los botones la verdad que el nivel de volumen que introduce este reproductor de mp3 es más que suficiente para utilizarlo directamente como entrada para cualquier amplificador vamos a subirle un poco al volumen como ven es un volumen más que suficiente con estos dos dispositivos y un amplificador podríamos tener un módulo compacto muy vistoso y realmente muy versátil ya que si no queremos utilizarlo con una entrada de línea podemos reproducir música directamente desde un pendrive y bueno gente esto es lo que yo les quería mostrar realmente me parece un producto muy pero muy versátil bastante económico pero que para aquellos que nos nos dedicamos a temas de audio es muy pero muy atractivo ya que podemos reproducir música simplemente desde un pendrive o una tarjeta de memoria y no tenemos que depender de la entrada de línea de nuestro amplificador para poder escuchar la música que nos gusta así que espero que este vídeo les haya gustado que les haya gustado esta review de este producto tan tan útil si es fácil no olviden darle like y suscribirse para estar al tanto de mis nuevos aportes en pantalla les voy a dejar otro vídeo que les pueda llegar a interesar y sin más que decir me despido hasta el siguiente vídeo y